Una reinauguración del centro de monitoreo con un criterio nuevo y distinto y con mucha incorporación de tecnología. Hoy en día los sistemas tecnológicos de videoanálisis ayudan mucho y estamos trabajando también en la integración del sistema del anillo digital de Ciudad-Provincia, así que los accesos a Vicente López también van a estar monitoreados, como hoy está monitoreada la Ciudad de Buenos Aires con el acceso y control de patentes de manera continua. Así que tenemos que prepararnos tecnológicamente para ese nuevo criterio de centro de monitoreo. Ha sido una preparación de excelencia donde se le ha dado muchísimo hincapié al concepto de derechos humanos, de técnicas de prevención del delito y la violencia. Entonces estamos muy conformes y trabajando codo a codo con ellos. Y bueno, es una de las líneas de trabajo que definió el secretario, Espeleta, la definición de incorporar tecnología como forma de anticiparnos. Si uno ve acá, acá tenemos área de análisis delictual, respondemos los requerimientos de la justicia que cada vez son más, hacemos el control y monitoreo de cómo se comporta nuestra patrulla constantemente con las cámaras internas y externas. Todos los días la información de cada móvil se baja y se hace un análisis evento por evento. Todas las emergencias se registran en un sistema estadístico que nos permita tener un mapa del delito actualizado, saber qué está pasando. Todo eso termina dando una respuesta mejor al vecino y permitiendo una disminución del delito. Pero vamos a seguir trabajando en mejorar las condiciones reales de todos los días.